Bueno, esta mañana tuvimos una reunión del Gabinete de Seguridad, donde además de un servidor, estuvo presente el General Comandante de la Cuarta Región Militar, Comandante de la Séptima Zona Militar, Procurador General de Justicia en el Estado, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y el Alcalde de Monterrey. Dado los recientes acontecimientos que se han presentado en nuestra ciudad, estamos reforzando la presencia y la operación en toda la ciudad para prevenir y en su caso contener estos bloqueos que se han dado y que han trasfocado la libertad de tránsito y la tranquilidad de la ciudadanía. Sabemos que estos acontecimientos que se han llevado a cabo aquí son como consecuencia de los resultados positivos que han tenido los operativos tanto por parte del Ejército Mexicano como por parte de la Marina. Es muy importante que la población sepa que no vamos a bajar la guardia, que no nos vamos a echar para atrás y que vamos a seguir, que vamos a continuar en el combate contra el crimen. Nos estamos reforzando y estamos actuando de manera coordinada para hacerle frente a estos actos desesperados de los criminales, para tratar de poner a la ciudadanía en contra de las autoridades, para provocar hartazgo, para provocar rechazo. No vamos a caer en ese juego y hacemos un llamado a la ciudadanía para que se solidarice con la actuación de la autoridad. También sabemos que hay algunos malos elementos de las corporaciones, tanto municipales como estatales, que pueden estar auxiliando a los criminales en estas acciones y no vacilaremos tampoco en ir en contra de ellos. Ya tenemos información de algunos y procederemos en consecuencia. Debo decirles también que recibí la información por parte de tanto los comandantes de la Cuarta Región como el de la Séptima Zona en relación al enfrentamiento que se dio la noche de ayer en el municipio de Monterrey. Lamentamos mucho los acontecimientos que sucedieron y que resultaron en la pérdida de una vida, de la vida de una mujer inocente. Y debo informarles también que hoy tuvimos contacto personal con Julio César Peña, ingeniero Julio César Peña, que es el esposo de la mujer fallecida y que recibió las condolencias y la solidaridad directamente del comandante de la Cuarta Región Militar y de la Séptima Zona y de un servidor. Yo solicité de manera muy respetuosa al Ejército Mexicano y nosotros vamos a colaborar en ese propósito para poner extremo cuidado en los operativos y también tomar en cuenta que en estos operativos en la ciudad la ciudadanía no se puede ver afectada y no pueden ocurrir este tipo de cosas. Lo lamentamos muchísimo y aunque fue una acción del Ejército Mexicano en contra de la delincuencia, eso no lo justificamos y no lo queremos permitir. Así es que somos solidarios con esto que ocurrió y bueno, ya el Ejército Mexicano a través de ambos comandantes tuvieron contacto con Julio César Peña, el esposo de la señora fallecida. Vamos a seguir trabajando, estamos en trabajo permanente, todo el Comité de Seguridad, junto con las fuerzas federales y los municipios para hacerle frente a esta situación que está ocurriendo en el Estado. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Y los policías están usando el nombre de la información? Todavía no tenemos un número exacto, la información está fluyendo, no es un número grande o importante, sin embargo, estamos haciendo investigaciones a cada minuto para que si hay más información o procedan más nombres, poder ir en contra de ellos. Señor, ¿qué habrá algunos? Perdóname, tenemos información de algunos de ellos. Señor, ¿la mujer vivía por ahí cerca o qué estaba haciendo? No tengo mayor información, no quisiera ahondar en ese tema, quisiéramos respetar porque así fue la petición. ¿Se le va a dar el apoyo? De la persona, le estamos dando todo el apoyo y el esposo de la mujer fallecida nos pidió respeto y que no hubiera ya más información y datos al respecto. ¿Y qué consiste el reforzamiento del que estaba hablando? De mayor coordinación, de una comunicación totalmente fluida y estrecha, de tener elementos posicionados en lugares claves de nuestra ciudad para poder actuar de inmediato, en poder hacerlo también vía aérea y tener sobre todo ubicaciones estratégicas para poder dar con las personas que están haciendo esto, quienes están organizando y quienes están reclutando a estas personas, aprovechándose de ellos, de su condición, para hacer estos paros, para hacer estos bloqueos. Estamos ya en ubicaciones estratégicas precisamente para poder actuar con mayor propitud. Estos bloqueos hacen también que la autoridad se retrase en llegar, así es que estamos con estrategias que no podemos revelar, por supuesto, viendo la forma de llegar más rápido, pero sobre todo de poder dar con quienes están haciendo esta organización. E insisto, esto ha sido como consecuencia, son actos desesperados en virtud de que a Nuevo León le estamos haciendo frente a la delincuencia. Se ha dado golpes muy contundentes, de los cuales ustedes se han podido dar cuenta. Se han recuperado arsenales, asegurado arsenales importantes, lo que sucedió en el municipio de El Carmen, y también enfrentamientos donde han quedado abatidos sicarios y criminales. Y bueno, esto no nos va a hacer que nos detengamos. Señor gobernador, ahorita que habla de estrategias, ¿cómo hacerlas de una manera mejor cuando sabemos que hay infiltrados en las corporaciones? Porque ese es el gran problema, de que existen... Sabemos que es un gran problema y estamos echando mano de nuestra agente buena, que también la hay. Estamos, por eso lo dije, estrechando la comunicación para que sea lo más privada posible, que tenga la menor filtración hacia cuerpos que puedan estar infiltrados con la delincuencia. Bueno, de eso se trata el operativo que estamos haciendo, de cerrar vilas. Y parte importante de la reunión de hoy en la mañana del Gabinete de Seguridad versó sobre esas estrategias. Señor presidente, ¿qué hubo en China el día de ayer? ¿Qué información tiene? Pues la información que se ha dado a conocer sobre esta balacera donde resultaron algunos sicarios abatidos. Bueno, ya la autoridad federal está haciendo las investigaciones. Una última pregunta en el caso... Ya hay refuerzos en el Estado. Una última pregunta en el caso de la señora que fue victimada. ¿Los militares han reconocido que son ellos quienes la victimaron? Yo preferiría que fueran ellos quienes lo comunicaran. Sin embargo, les puedo decir que aquí estuvieron conmigo hoy en la mañana y que estuvieron conmigo también presentes, dándoles sus condolencias a la señora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.